A ver, estábamos tratando de dar cuenta de qué significa Tabaré Vázquez para Uruguay. Yo creo que significa el gran transformador del siglo XXI en el Uruguay. Es el hombre que llevó adelante ese cúmulo de reformas que hoy le permiten al Uruguay ser considerado como un país diferente en el concierto de América Latina, con calezas que le permiten también enfrentar con relativo éxito esta pandemia del COVID-19, precisamente por un sistema de salud integrado que abarca a todos los compatriotas y a los cuales a todos se les da la misma oportunidad. Es un hombre que hizo de la medicina su vocación de vida, pero el servicio comunitario también fue una parte fundamental de sus anhelos y de sus luchas y de sus sueños. Y hizo que muchos uruguayos en un momento muy grave de la República, en la crisis del 2002, que estaban sumidos en la pobreza, había más de un millón de pobres en el Uruguay cuando subimos al gobierno en el año 2005 y bajamos ese millón de pobres. Ese 33% de los ciudadanos pasó a ser el 8% apenas a través de un plan de emergencia social que le permitió a los uruguayos precisamente salir de esa situación, a muchos uruguayos. ¿Cómo se enteró de la noticia? Bueno, yo vivo a 500 kilómetros, a 400 kilómetros de Montevideo, vivo en el campo y un amigo, yo estaba levantado ya a las 6 de la mañana y un amigo que se ve que estaba escuchando la radio en Montevideo y me mandó un mensaje e inmediatamente con mi esposa tomamos el auto y nos vinimos para Montevideo a despedirlo, a Tabaré, a poner las últimas lágrimas que me quedaban sobre su féretro y ya estamos dando vuelta en este momento. Estuve en contacto con él durante todo este tiempo, contacto telefónico con él y en los últimos días con sus hijos quienes me mantenían formado del curso de su enfermedad oncológica. Hablábamos de esta cuestión y lo que muchos marcan que es la horrible paradoja de la enfermedad que termina afectando a Tabaré Vázquez teniendo en cuenta esto, digo que no solamente ha sido presidente sino que era médico y que hizo de ese ser médico una marca muy importante en su gestión. Muy importante, verdaderamente él luchaba afanosamente contra el cáncer, él era oncólogo, hizo la ley que prohibió el fumar en lugares públicos y cerrados a los uruguayos, los uruguayos aceptaban con buena disposición esa norma y hubo un descenso muy importante en el hábito de fumar de los uruguayos y justamente toda esa lucha que él tuvo contra el cáncer y contra el cigarrillo y contra la ley anti-tabaco y todo esto, tuvimos un juicio muy importante que nos hizo una multinacional del tabaco, ustedes lo recordarán, en la Haya y allí la multinacional perdió, en fin, una cantidad de cosas que se vuelven esa paradoja que usted menciona y que es realmente así, ¿no? Un hombre que luchó contra el cáncer de nuevamente en los demás termina afectado por esa enfermedad. Pero bueno, creo que el legado que deja Tabaré es justamente ese esfuerzo y esa convicción por las cosas que hay que tener para enfrentar las dificultades. Tabaré podrá haber muerto, habrá fallecido, ha fallecido sin duda, pero vive en el alma de todos los uruguayos.